Felices están los dichatinos ya que finalmente comenzó la construcción del esperado gimnasio local, el cual quedó destruido luego del terremoto y tsunami del 2010. Los vecinos y autoridades municipales realizaron un recorrido por la obra, la que considera la construcción de una multicanta con piso deportivo flotante, dos camarines para 10 jugadores, baños públicos, graderías, con una capacidad para 224 personas, sala multiuso, escenarios, bodegas, administración y boleterías, las cuales deberían estar terminadas en octubre del presente año. Tiene dos camarines, camarines para damas, para varones, o tiene baños de varones, baños de damas, con baños para minusválidos, y tiene sala de administración, tiene una sala de eventos o sala multiuso. Yo no había entrado al recinto del gimnasio municipal de Ichato y realmente extraordinario, tal como lo acotaba el director de obra de la empresa, está construido con un alto estándar de calidad, por lo que yo creo que va a ser una grata sorpresa para todos los habitantes, para todos los deportistas, para todo el mundo de Ichato que quiere hacer deporte acá en la localidad. El nuevo recinto no solo beneficiará a los deportistas, sino también a la comunidad en general, ya que contará con una sala de eventos que permitirá realizar conciertos y show artísticos que llevarán la cultura y la entretención a los vecinos de Ichato. Ahora, depende del espectáculo, se puede correr hacia adelante.